¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Los hombres con problemas personales, pero que se esfuerzan cada día por traer la paz a la ciudad de Nueva York. Hoy continuamos. ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior tenemos que ir a la misión de allá, porque... A ver, ¿qué pasó? Ah, sí, ya me acordé. En el capítulo pasado estuvimos haciendo recorridos a través de la memoria de Peter Parker, porque resulta ser que cosas malas suceden desde su juventud. No digo, no es un secreto. Todos nosotros conocemos al hombre que me voy a... Que me voy a... No me voy al agua, no me voy al agua, no me voy al agua. ¡Claro que no! Porque soy el Spider-Man. Mira nomás. ¡Mira nomás, eh! ¿Cómo se desplaza esto? Ah, que ya llegué. Vale, Peter me hablaba. Ah, y tengo traje naranja. Qué bueno que viniste. Parece que justo a tiempo. Tengo traje naranjita de Peter Parker. Se ve... ¡Expelearmus! ¿Qué es lo que tiene que ver? No tengo idea, no me hagan caso. Ah, el Scorpion. Sí es cierto, sí es cierto. Peter me pidió ayuda para que fuera... ¡Claro, ya está! Gargantuesco. Ándele. Le da mello. Le da mello. Se le salió un porrón. Mira. Trae una bolita en los pantalones. Para el próximo. Se acaba de escorrar. Pensé que solo cuidaríamos a Scorpion hoy. ¡Un momento! Ahí sí, yo lo conozco. Martin Lee. Con razón se me ha desconocido. ¿Miles? Ah, es que ese fue el que mató a su papá, sí es cierto. Miles. Ah, no hay problema. Estaré bien. Ándale. Algo temprano para los fuegos artificiales. Debemos irnos. Ándale, ¿tú y eso qué significa? ¿Qué está pasando? ¿Alguien? ¿Por qué hay flachitos? ¿Y colores? Rojo, amarillo, pero si son. ¡Que los prisioneros estén seguros! ¡Legos! Tomo la izquierda. Protejan la nave. ¡Fórmense conmigo! ¡Fuérmense! Spider-Man, Spider-Man, con sus poderes, Spider-Man, ya llegó, Crank-Man, a partirnos la ma... ¿Y de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Dispárense a los de Crank-Man! ¿Cómo? ¿Eso quién es? ¿Quién es? ¡Ándale, qué buenas espadas! Yo quiero unas de esas. ¿Qué es esto? Los ataques pesados no se pueden esquivar. Verde, bloquea los ataques pesados cuando la advertencia cambie de amarillo a rojo. ¿Cómo voy a decir eso? ¡Ándale, parry! ¡Venga! ¡Eso es lo mío! ¡Lo mío, lo mío son los parrys, señorita Laura! ¡Perdóneme! ¡Por si no lo sabías, estos tipos son problemáticos! ¡Sin duda deben seguir en prisión! ¡Ay, Dios! ¡Cuál es nuestro camino! ¡Esto no te incumbe! ¡Creo que podemos saltarnos al camino de mi mente! ¡Golpeyo, golpeyo, golpeyo! ¡Golpeyo, golpeyo! ¡Híjole, su! ¡Ándale! ¿Qué pensaste, mijo? ¿Que no le sabía a los parrys yo? ¿Por qué no estuviste en el capítulo anterior cuando dije ¡Esto es lo mío, lo de los parrys? ¡No estuviste, mijo! Debí curarme en vez de ejecutar porque tengo poca vida Debí curarme un poquito antes de ejecutar ¡Venga, venga, venga, venga! Ahorita no me puedo arriesgar a los parrys porque... ¡Eso! ¡Venga, recuperamos un poquito de energía para poderme curar y... ¡Y vamos allá! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, que este es de los míos! ¡Pérenme, pérenme! ¡Y será glorioso! ¡No me gusta cómo suena eso! ¡¿Qué se siente?! ¿Qué se siente, qué? ¿Qué se siente, qué, mijo? A ver, ¿a quién le hablas? ¿A mí? ¿Al hombre araña? ¿A mí? ¿Al hombre araña le estás hablando? ¡Ror común! ¡Las arañas no son insectos! ¡Pero quizás eso no importa mucho ahora! ¡Las arañas no son insectos! ¡Son artrópodos! ¡Artrópodos! ¡No, señor! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Que no fue a la primaria! ¡Y listo! ¡Se acabó! ¡Soligable vecino! ¡El hombre araña! ¡Vamos con Miles ahora, supongo! ¡No! ¡Tú quién eres, hijo de bolchur! ¡No! 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 Apenas se iba a decir yo, un bolchurcito! ¡No! Pensaba si fuera el criterio. ¡No! ¡Un bolchurcito! A ver, pajarito, pajarito, pajarito Pajarito, pajarito, presiento que este es el peligroso Entonces voy por el primero Eso Vamos a aventarlo al... Bueno, no, lo ejecutamos y ya está Eso es todo Uy Venga, bien esquivado Aquí la pregunta es por qué andan detrás de ellos y no detrás de mí Digo, soy el que los capturó a todos ellos La mejor presa no debería ser yo Soy quien los capturó a todos ¿Por qué nadie me pela? Me siento ignorado ¿Qué pasó, Graydon? ¿Por qué no me haces casito? ¿Y siguen apareciendo cabezas? ¡Así! ¡Nos pegamos contra las cuerdas! ¿Tentamos? Mucho más fácil si nos alientas a él ¡Venga, pequeño! ¿Qué? ¿Cómo que tienes el... Espero que hables del otro Spider-Man Porque soy un centímetro más alto que él? ¡Mínimo! ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? No importa que... Concentrémonos en derrotar a estos tipos ¡Sean quienes sean! ¡Ja, ja, ja! ¡El pequeño! ¡Ah! Entiendo, entiendo por qué sorprendería el Miles ¿En serio es un centímetro más grande que Peter? ¿Me lo juras? A ver, hay que medirlos, ¿eh? Porque sí, sí se ven del mismo pelo Más o menos Aunque Peter Parker sí se ve más musculoso, ¿no? Tenemos que liberar el barco ¡No! ¡Auxilio! ¡Nos están cazando! ¡No grabes, señora! ¡No se ha chizamos! ¡Aguardes el teléfono! ¡No nos esté grabando! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Las personas se van a ahogar! ¡Seguiré intentando sacar estas cosas! ¡El Rey Arturo lo hacía parecer tan fácil! ¡Yo me encargo! ¡Hay más gente dentro! ¡Yo me ocupo de ellos! Imagínate ser Miles y de pronto enterarte que eres otro hombre araña ¡Para better man tienes que ir a la parte superior! ¡En cuanto todos estén a salvo! Es confuso que los dos... Bueno, sí, son los únicos Spider-Man Intento salir Busco civiles en el camino Es grave, amigo ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están a salvo? ¿Hola? ¡Qué señal! Será mejor que me apesure Supongo que si se hablan entre ellos no es confuso decirse Spider-Man Pero si hay un tercero y dice Spider-Man Pues ya ahora sí no sabes a quién de los dos le hablan, ¿no? ¡Hay alguien ahí! ¡Sorpión escapó y me arrojó aquí! ¿Quién dijo eso? ¡Te sacaré! No, se me hace que es Scorpion y nos está engañando Nos está engañando ese Scorpion ¡Tranquilo! ¡Encontraré otra forma! ¿Te están viendo la cara, Miles? ¡Es Scorpion el que está gritando probablemente! ¿Eso suena prometedor? ¡Es demasiado inocente, Miles! ¿Por qué no se da cuenta? ¿Cómo va a escaparse Scorpion? Digo, no tiene ningún sentido Males, tú mismo te estás dando cuenta que es imposible abrir esa cárcel ¿Cómo es posible que te tragas el cuento de que esta acción se escapó? ¡El agua sube! ¡No puedo volver por donde entré! Por su bien, espero que sea verdad Incluso puedo sentirla No puede llegar a ese guardia Esta cantidad de electricidad lo freirá vivo ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Necesito que te alejes del agua ¿Está bien? Debo drenar el exceso de energía Te lo dije Muchas gracias, chicos Te lo dije, mi amor Pero yo te salvé ¿En serio? Venenovsky Estoy en Venenovsky No puede ser ¡No! ¿Papá? Miles, no caigas en ese juego, por favor Esto no es real No caigas en ese juego, Miles, por favor Scorpion está en la mira Un superhéroe Quizás un soy así que no sea rinde 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 Miles ¿Ah? ¿Hanny? Espera Espera Esto no es seguro Esto no es seguro Miles ¿Qué? Todo está tan tranquilo, Miles Ahora que eres Spider-Man Ya no tengo por qué preocuparme Ya no tenemos que morir No dejaré que te pase nada Se acaba el tiempo, hijo ¿Ah? ¿Ah? Tengo que salir de aquí Tengo que encontrarlos ¡Sáquenme de aquí! ¡Cobarde! ¡Sinerman! ¡De ahí! ¡¿Qué están esperando?! ¡Alto, Asingo! ¿Y eso qué fue? ¡Despejado! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Li! ¡Li! ¡No puedes escapar! ¡No! ¿Pero qué le pasó a Miles? ¿Por qué ya no pudo usar el veneno? ¡No! Espérate que esto es el súper veneno ¡Rayo encadenado! ¿Y esto? ¡Wow! ¡¿Qué es esto?! ¡Acabo de despertar un nuevo Power! ¡Casi no puedo controlarlo! ¡Gracias a Martin y acabo de despertar! ¡Spiderman! ¡Tienen a Li! ¡También Skurker! ¡Voy por ellos! ¡Miles! ¿Crees que puedes encargarte de Li? ¡No! ¡Puedo volver ahora mismo! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Continúa! ¿En serio? ¡No puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo! ¡No después de lo que le hizo a mi papá! ¡Tengo que protegerlos! ¡Me necesitan amigo! ¡Nada le pasará a tu familia! ¡Nada! ¡Tú puedes! ¡Volveré pronto! ¡Yo me encargo! ¡Fuego! ¡Me gusta eso lo del parry! ¡Me gusta lo del parry! ¡Me gusta lo del parry! ¡Que no! ¡Que haya momentos en los que sí o sí tengas que parrear! ¡Si no no! ¡Si no te mueres! ¡Me parece muy interesante! ¡Ay! ¿Y ahora qué pasó? ¡Vámonos! 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 ¡Que fuerza la de Spiderman! ¡Vámonos! ¡Tener la fuerza como para ganar un... ¡Un helicópter! ¡Vámonos! ¡Mucha más fuerza que el Capitán América definitivamente! ¡Ay! ¡Santos guacamayos Batman! ¡No podemos pelear aquí! ¡Nos vamos a morir! ¡Aquí sí me dio! ¡Al agua! ¡Necesito recargar un poquito de energía porque me estoy muriendo! ¡Un poquito de energía porque me estoy muriendo! ¡Ven! ¡Que me voy a morir! Ahí está. Vale, ya traigo. ¡Uy! ¡Qué cerca que estuvo eso, eh! ¡Venga, mira! ¡Al suelo! ¡Le gustó! ¡Le gustó! Verde. ¡Viva! ¡No! ¡Quéominas pelarañas! ¡Puedo hacerlo! ¡¿Al suelo?! ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Oh! ¡Qué bárbaro que ese... ¡Qué es Spider-Man! Verde Eso es Arriba Y abajo El último Vamos Martin Lee Eres todo mío Papi está en casa Spider-Man Las cosas fueron de nivel mal A nivel incendio en East River Eso es bueno Voy en camino Y luego lidiamos con Scorpio Vamos Vamos Mejor gente Lo tengo Agárrense de algo ¡No! ¡No! ¡No hay nada en una parte! ¡No! 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 ¡Esa hélice! ¡Corran! ¡La detendré! ¡Ya llegué! ¡Yo me encargo! ¡Ay no! ¡Sí sabes por qué soy el hombre que araña! ¡Déjeme! ¡Para que pueda detener esa hélice! ¡Sí sabes por qué soy el hombre que araña! ¡No sabes! ¡No! ¡No puedo detener esa hélice! ¡Porque soy un espalde! ¡Porque ha clarísimo que no tienes ni la más mínima idea! ¡Cuántas veces se los tengo que decir! ¡Ni no se irá! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Neva! ¿Me oyes? ¡No! ¡Se va! ¡Se queda conmigo! ¡Nada más! ¡Ese men me debe! ¡Me debe! ¡Y me debe mucho! ¡No me voy a permitir que se lo lleven así de fácil! ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Oh oh! Martín Liza ¡Libero! ¡Ay no puede ser! ¡Miles atrás de mí! ¡Miles! ¡Me tengo! ¡Ibas a dejarme morir! ¡No sabes lo que me arrebataste! ¡No! ¡Piderman! ¡Suéltalo! ¡Piderman! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ni no! Bueno, reaccionó a tiempo. El Miles, menos mal. Menos mal. ¡Esto se los carga! ¡Difas a todos! El muelle. Estuvo cerca. Lo vi muy cerca. Al menos ya llegaron los rescatistas. La policía sigue buscando, pero no hay rastro de ellos. ¿Hubo suerte río arriba? ¡Solamente escombros! ¿Quiénes eran esos tipos? ¿Quiénes eran esos tipos? Quienes hayan sido, tienen una tecnología impresionante. Y ahora tienen todo eso. Y a Scorpion y a Lee. Oye, no importa qué tramen, los encontraremos, los detendremos. Ah, sí. 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 Cuando vi a Lee en esa nave, mis poderes, ellos... ¿Crees que su energía se confundió con la tuya? Ah, no lo sé, amigo. Ah, sí. Me siente volátil. Bueno, no importa cómo llegó Azul eléctrico, salvó el día. Oye. Pondremos a Lee donde pertenece. Lo prometo. No me dejes colgado. Intento ponerme mal. No lo permitiré. Por favor. Eres demasiado bueno. Peter Parker es un gran chico. Definitivamente. Resiste, Miles. Sí, Peter. Esa es la única persona en el mundo que lo puede entender. Que puede comprender ese sentimiento de... Lo quiero matar, pero... ¡Ay! ¿Qué hago? Abrir menú de técnicas. Ahora tenemos el azul eléctrico. ¿Qué es esto? Selecciona el rayo encadenado o el golpe de veneno. Me voy a poder... Me voy a quedar con el rayo encadenado. ¿Sirve para atacar a varios enemigos a la vez? Yo creo que sí me quedo con ese. Ya vimos los trajes de Peter. ¡Uy! Que puedo comprar este o este. A ver, a ver, a ver. Peter. Este que se parece al de Peter Parker se ve... Se ve bueno, ¿eh? Aunque creo que no se distingue mucho Miles de Spider-Man con esto. Estaba acostumbrando a escuchar tus órdenes. Te mandé una dirección. ¿Quieres venir? Hola, tío Aaron. ¿Qué? ¿Estás muy ocupado para ver a tu familia? ¡No! Solo te estaba dando espacio luego de que saliste. No hace falta. Además, tenemos que arreglar algo. ¿En serio? Nos vemos pronto, chico. Solo ve a verlo y termina con esto, Miles. Entonces nos concentraremos en quién haya raptado a Lee y Scorpion. Creo que planean algo grande. Entonces, el tío Aaron me quiere ver. Y para los que no sepan y sean despistados, el tío Aaron es Prowler. Así, mira. Trajecito azul. Como que en tipo negativo. Sí, yo creo que este es el que me voy a quedar. ¿Qué pasa, joven? ¿Nunca se ve encontrado con un hombre araña? Jamás en la vida. ¿Sí soy yo? No puedo creer que Sandman esté devuelta. Yo tampoco lo puedo creer. Pero ¿sabes qué más no puedo creer? Que la ciudad se haya limpiado tan rápido. Estaba puerca hasta hace 5 segundos. Y mira. Limpiecita. Parece que nunca hubo una tormenta de arena ni un Sandman aquí que atacara. Parece que Sandman jamás atacó. ¿Quién limpió? ¿Y cómo lo hizo tan rápido? Esa es la gran pregunta del millón de dólares. ¿Quién la limpió? ¿Y cómo lo logró hacer tan rápida y eficazmente? Que están aquí unos fulanos. ¿Cómo se te ocurre, mijo? No, 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 no sabes. Bien, esto se acabó. ¿Tú no sabes lo que estás haciendo o qué? ¿Qué no tienes idea de lo que estás...? Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Eres tonto? ¿De verdad quieres explotar un tanque de gas? No me vengas, no me vengas. Uy, que me electrocutan. ¿Qué no se supone que soy inmune a la electroclusión? Y yo pegando al aire, por lo que sea posible. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué pasa si lo aviento al fuego? Eso. Eso. Uy, qué cerca. Ahora este. Listo. El tanque de gas ya no explota. Y este era el último vándalo. Ah, qué bueno que soy. ¡Vámonos! Misión cumplida. O sea, me acabo de encontrar a otros fulanos, aparte. Aparte de todo, me acabo de encontrar a unos fulanos nuevos. Nuevecitos. ¿De verdad haremos esto con la máscara puesta? Depende. Relájate. No intento que mi sobrino me vuelva a patear el trasero. Tu papá me veía de la misma forma. ¿Niño? Martín Lee. ¿Alguien lo liberó? Sé qué piensas, Miles. No es tu culpa. No podemos dejarlo vivir aquí. Es otro tipo de prisión. No es tan sencillo. No dije que lo fuera. Pero a veces debes dejar el pasado atrás. Para hacerle lugar al futuro. De hecho, por eso llamé. Ayúdame a conseguir algo. Podría hacerlo yo, pero... Prowler ya se retiró. ¿Y qué es? Tecnología obsoleta que debo sacar de las calles. Está en un laboratorio Roxxon fuera de servicio por Central Park. Sí, sé cuál. ¿Y podrás olvidarte de Prowler? Está enterrado. ¿Olvidas algo? ¿Cómo es que...? Ah, Miles. Ese tema con Lee... No seas tonto. Sí, sí. Vale, ¿qué dice la gente? ¿El tío está usando a Miles? En serio, Miles. Oí que este tipo puede freírte el cerebro. No te metas. Ahora dime qué hay de nuevo. ¿Qué tal la escuela? ¿En la universidad? ¿Es un saludo? No lo sé. Entonces, ¿y hay alguien? A ver, laboratorio Roxxon. Tecnología obsoleta. No sé, yo desconfío de todo mundo. Me huele. Después de lo ingenuo que fue Miles con Scorpion. Tengo el presentimiento de que me usan. ¿Qué estoy buscando? Usa tus ojos, sobrino. Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la quité. Por supuesto que sí. El escondite aparecerá cuando detecte el código de mi traje. Buscar. Debe estar aquí adentro, ¿no? Me suena que está aquí adentro. Sí, aquí está. Solo tienes que descifrar la clave. Inténtalo. Descifrar la clave. Mantén presionado. Pómate tu tiempo. Ah, ya dijo homo. Interesante. Nada mal, niño. Esos gatillos sinápticos. Ay, Dios. Vaya forma de usar los gatillos. Es que ustedes no lo entienden porque no lo están jugando. Pero es que ahí tienes que presionar los gatillos L2 y R2. Pero vibran y se mueven y tienes que luchar contra las fuerzas del mal. Es curioso. Es muy curioso. A ver, ¿ahora qué? Vale, abrimos esto. Otra puerta. ¿Cifrando código? Ah, ok. Este es más complicado porque... Este se presiona así y el otro... Vamos, si lo voy mucho contra las fuerzas del mal, tú puedes. Ay, por eso. No puedo abrirlo desde aquí abajo. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cómo? Desde aquí abajo dijo que no. Eso quiere decir que arriba, ¿no? Ahí arriba, vale. Me tengo que subir ahí. Ah, claro. Y luego ya veo aquí. Ok, vamos. Abierto. Podrías poder ver cómo entrar. ¿Qué es eso? Lo tengo. ¿Finalmente quieres decirme qué es esto? Viejos prototipos de trajes. Puedes quedártelos. Tienen buena tecnología. Genial. Definitivamente puedo usarlo. ¡Uuuh! Ahora vamos a tener poderes de prowler, es lo que me dices. Salud. Puedes potenciar el combate y las aptitudes de corridos y mejoras la tecnología del traje. Selecciona salud. Listo. Ya está. Ahora, mejora tu salud usando una pieza tecnología rara. Listo. Salud mejorada de 100 a 110. Excelente. Excelente. Ya está. Escucha, no es el único esconditivo. Tío. Quienquiera que haya liberado a Lee parece que quiere mi tecnología. No quiero que caigan las manos equivocadas. Eres la única persona en la que confío para esto. Bien. Cuenta conmigo. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, hombre. No te desaparezcas. Me pregunto qué dirá Miles respecto a él. Oye, Miles. Me enteré de lo que pasó con el traslado y con... ¿Estás bien? Sí, ma. Todo bien. Estaba ayudando al t... ¿Qué acaba de pasar? ...con unas cosas. Ah. Sí, sin querer abrir el teléfono. ¿Cómo está él? Lo está intentando. Qué bueno. Mami, te veo en casa. Y antes de que me vuelvas a preguntar, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Vaya forma de trasladarse. A ver qué pasa. Quizás hasta encontremos a Lee mientras tanto. Vaya forma de trasladarse que tiene Spider-Man 2. Porque con esto de las alas... ¿Alguien está jugando con fuegos artificiales? Mala idea. Hay alguien jugando con fuegos artificiales. En mi presencia. En Nueva York. Eso es ilegal. Eso es ilegalísimo, amigos. Y no es 4 de julio. No, no, no. Eso es ilegalísimo. Vamos a tener que ir a darles una lección. Pero primero... Hablando de tecnología. Es la feria de clubes, ¿recuerdas? ¿Vas en camino? Ah, cierto. Es hoy. El señor Atlas dijo que estaría aquí. Tiene el mejor programa de tecnología musical del estado. Y oí que hablará sobre las becas. Tengo muchas preguntas para él. Estaré allí pronto. Mira, me encontré otra cajita de esta de tecnología. Que no estoy seguro de qué es. Opa, ¿qué es? ¿Será de Prowler? Yo no creo que sea de Prowler, pero... Pero también es como que... Cajitas de tecnología. Bueno, amigos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Si quieren ver más de las aventuras de Spider-Man. Bueno, ya no sería Spider-Man. De los Spider-Man. 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 Nos vemos la próxima. Chao. Y recuerden que en esta vida jugamos como queremos. Spider-Man. Spider-Man. Bla, bla, bla. Spider-Man. 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 Me pregunto si Pete tuvo más suerte que yo. Ah, quiere que cambie a Pete. No, 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 mijo. Ahorita no. Ahorita no. Estás más joven. Otro día, eh. Otro día. Tranquilo. Perdón. Perdón, amigo, pero no pasa nada. Soy yo, el Spider-Man. Toque de hombro. Esta vez el cristal es mío. ¿Estás volando? ¿Estás volando? ¿En serio? No, bueno. Grande, amigo. Grande.